hola hola bellas bienvenidos a mi canal amigas traigo mi receta secreta de como hago un acondicionador casero permanente para nuestro cabello para que nuestros rizos se vean húmedos brillosos y que esté la forma perfecta para nuestros bellos rizos es una receta casera vamos a hacer en pocas cantidades suscríbase para que no se pierda de mis vídeos amigas comenzamos con lo que vamos a necesitar agua purificada un botecito con atomizador nuestro acondicionador aceite de coco o cualquier aceite natural para el cabello yo no le recomiendo el aceite de oliva por el olor del aceite de oliva que no es tan agradable vamos a utilizar una cucharada de aceitico yo lo derretí y si es de este que está sólido vamos a procurar tener el frasquito donde esté a tiempo o a temperatura ambiente luego voy a utilizar tres cucharadas tres cucharadas de acondicionador y voy a utilizar una taza de agua agua purificada y esa es la receta amigas agítelo muy bien cada vez que lo vaya a utilizar yo recomiendo esta cantidad o pocas cantidades porque es una receta casera pero le prometo que le va a funcionar tratelo comente que le parece este videíto ayúdame a compartir el videíto amiga aquí le estoy mostrando yo mi cabello yo lo andaba amarrado en una cola primero haciéndoles la demostración en mi cabello de como yo lo aplico muy fácil y sencillamente así le doy más forma a mis rizos usted puede andar el botecito ahí chiquitico en su cartera esto está un poquito grande pero de igual forma si lo anda allí donde vaya va a andar su cabellito muy bonito sus rizos muy formados muy brillositos gracias por su apoyo por estar aquí pasa por mis redes sociales facebook e instagram que soy la maris makeup déjeme su comentario su dedito arriba y también su petición muchas gracias nuevamente besos a bendiciones bye